¿Qué son los depósitos fosilíferos de las Palmas de Gran Canaria? Los depósitos fosilíferos de las Palmas de Gran Canaria, ya sea del neógeno o del plistoceno, han sido objeto de deseo de muchos de los científicos, más importantes del siglo XX. Por aquí han pasado gente como Sitchard Lager, Von Buch, Lequan, investigadores como Meco, como Luis Felipe López Jurado, como García Talavera, como Teleforo Bravo. Esa gente ha venido aquí y se han dado cuenta de la importancia, han sabido leer el mensaje que hay en estos materiales. Todos estos niveles nos cuentan una historia, todos los fósiles nos hablan de algo, nos cuentan una historia, nos dicen cómo vivían esos animales, cómo se relacionaban entre ellos. Simplemente es atenderlos, escucharles. Y una vez sabemos leer esas historias, podemos avanzar un poquito en el conocimiento y sobre todo es darle valor, le damos valor por lo que son. Son parte de nuestro patrimonio.